...de Brinca Danza, ¿te parece? Lo vemos, sí. Dale, dale Ivana, descansá la garganta un ratito. Dale. Dale, nosotros seguimos, vamos con lo del fin de semana, lo de ayer que presentaba Brinca Danza, esta nueva temática para los carnavales, que es la leyenda de Ancenusa, la vemos. Exactamente, buenas tardes para todos. Estamos acá ya a punto, a punto, a punto de comenzar con el lanzamiento de nuestra temática 2022, que es una bomba. En minutitos ya, ya estamos. Bueno, contanos algunos detalles de la temática que van a tener esta temporada. Es algo que nos representa mucho a toda la gente de nuestra zona, es algo totalmente diferente a lo que veníamos haciendo y yo creo que muchos la van a sentir bastante propia. ¿Por qué se eligió? Nada, lo teníamos ahí, dando vueltas, hacía ya el último año y con la ayuda de Pablo Sola, que es el papá de una de nuestras bailarinas, lo charlamos, lo charlamos, lo charlamos y dijimos, bueno, vamos con esto. Vamos por este lado. No sé si se puede adelantar. No. Todavía no. Bueno, 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 sí, 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 te lo voy a adelantar. Nuestra temática es la leyenda de Ancenusa, vamos a estar contando toda la historia de Miramar. Bueno, y también esto impulsa todo lo que tiene que ver con la creación del Parque Nacional. Exactamente, por eso dije que mucha gente lo iba a sentir bastante propio y se iba a sentir identificado, porque es como que, bueno, estos últimos años a la ciudad de Miramar se le ha dado mucha importancia y a toda nuestra zona declarándonos como Parque Nacional. Exactamente, como Parque Nacional. Bueno, contanos sobre la comparsa. ¿Cuántas chicas te acompañan este año? ¿Cuántas escuadras van a tener la división? Bien, somos 50 bailarinas en escena, más 25 integrantes aproximadamente de Batucada, así que somos 75 casi en total. Si bien hoy no van a estar todas, porque bueno, muy fin de año, cada cual tiene sus compromisos y demás, pero la noche del carnaval somos 75 personas desfilando. Las escuadras, todas tienen algo que representa, por supuesto, a Miramar. Miramar, la leyenda de Miramar es una historia de amor, así que bueno, tenemos día, noche, la representante del amor, tenemos flamencos, tenemos plantas, tenemos agua, tenemos guerreros, tenemos representado al Hotel Viena también, así que bueno, espero que guste. Sí, sin duda que sí. El tema de los trajes de este año, ¿son trajes reciclados o son trajes totalmente renovados? Nosotros nunca reciclamos trajes, si bien por ahí rescatamos algo de material de años anteriores, nunca, nunca, nunca remodelamos un traje completo. Y este año era un desafío bastante grande, porque después de venir de un año, dos, casi, sin poder trabajar, ¿no? Para poder juntar dinero, era difícil, y sin embargo, volvemos a salir con todo nuevo. Todo nuevo, estructuras, trajes, todo, todo. Perfecto. Hablando de fechas, ¿ya tienen fechas confirmadas? Sí, tenemos 22 de enero aquí en Brickman, pre-carnavales, 5 de febrero y 25 aquí en Brickman, tenemos el 5 de febrero Marul, 26 Miramar, y hay un par dando vueltas que estamos tratando de coincidir con las fechas, porque bueno, también hay carnavales en todos lados y eso hace que coincidamos y por ahí se complica, pero hay dos o tres ahí pendientes. Bien, bien, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar que yo no te haya preguntado? Nada, simplemente agradecer a los medios que están siempre predispuestos a difundir todo nuestro trabajo, pedir que la gente nos acompañe en este desafío, que realmente es muy grande para todas nosotras, para la gente que trabaja, para las chicas, fue como volver a arrancar prácticamente de cero. Así que nada, el carnaval, la comparsa, hay fiestas, alegría y la comparsa es de la ciudad de Brickman, así que nada, eso, que nos acompañen. Gracias y a celebrar la temporada. A celebrar, exactamente. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A corte y llenar, a corte y llenar, dale! ¡A corte y llenar, a corte y llenar! ¡A le선 pa' 50, llenar, a corte y llenar, a corte y llenar! ¡A corte y llenar, a corte y llenar! ¡A corte y llenar, a corte y llenar! La noche es perfecta para ser mucha diversidad, decidí a quedarte de una vez, y mañana te despierto con café. ¡Quédate conmigo! Quiero que vivamos juntos. ¡Quédate conmigo! ¡No quiero perderte en felta y en un segundo! Quédate conmigo, para dormirme en tu mirada, quédate conmigo y despertar conmigo todas las mañanas. Déjame quedarme con tus besos, déjame quedarme entre tus brazos, yo no quiero ser amor de rango. Déjame perderme entre tu cuerpo, porque yo estoy desesperado, no se quiere manos paso a paso. Hace falta la luna si está tu sonrisa, la noche es perfecta para ser cucharitas, decidí quedarte de una vez y mañana te despierto con café. ¡Gracias! 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 Sí señoras y señores, el carnaval se empieza a vivir en Brickman y el lanzamiento fue este domingo, ayer a la tarde, allí en la Plaza San Martín, con todos, con los chiquitos, con los grandes, con los medianos, con todos, estuvieron presentes y nosotros nos ponemos muy contentos de que se pueda vivir estas noches, estas movidas tan lindas, ¿no?